Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9, hace un momento comentábamos con Mariana Vázquez acerca de Burning Man, un evento por demás exótico, extravagante, diferente, caro, según tengo entendido Mariana y tú explícanos con más detalle, es un evento al que tiene que ir o puede ir solamente gente de mucho dinero, correcto, porque es caro ir. A ver, te voy a contar un poco la historia y ya después hablo de los precios. Burning Man lleva haciéndose 30 años, en la primera edición fueron 20 asistentes, o sea, el primer año con el mismo tema, un hombre de dos metros de altura que al final del festival lo quemaban. El siguiente año fueron… ¿No? No, 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 de madera. El siguiente año fueron 300 asistentes, lo hacían en San Francisco en una playa y ese año ya llegó la policía y los corrieron de San Francisco y es por eso que se fueron al desierto de Nevada donde pensaron que ya no iban a tener problemas, y sí los están teniendo porque lo que quiere Burning Man es que sean totalmente libres, pero pues de alguna manera tienen que seguir lo que dice la policía, ¿no? Cualquier, ya sea una droga o los coches, el estacionamiento y todo eso. Bueno, Burning Man es una ciudad, bueno, muy muy grande y se divide con diferentes actividades. Entonces puede haber, o sea, hay templos, hay clases de yoga, hay conciertos, hay como rezos y lo que hace es cómo sería una ciudad sin política, sin religión y sin dinero. Entonces es un poco como la economía del regalo donde todo el mundo va a dar. Los precios se dividen y eso es… tú puedes pagar 500 dólares, esto dura ocho días. Entonces tú puedes pagar 500 dólares y tú llegas con tu casa de campaña, tu comida y tu agua para sobrevivir las ocho semanas. ¿Cómo las ocho semanas? Las ocho… los ocho días, perdón. O puedes pagar, fundadores de Google, el Mark Zuckerberg, el de Facebook, también hacen como sus propios, por decirle, hotel, en forma de bungalow, también, o sea, con la misma esencia todo, donde la semana te puede costar 25 mil dólares porque, pues bueno, tienen aire acondicionado, regaderas y absolutamente todo. Y en Burning Man tú puedes ir con tus 500 dólares a tu cachito de tierra, pero puedes ir a pedirle comida a los demás. Y no funciona, yo tenía entendido que era como trucking, no es así, no es de yo te doy un agua y tú me das una pasta de dientes, no. O sea, todo el mundo te da, ya es un abrazo, sea comida, lo que sea. Los muy ricos van a dejar que cualquiera entre a su casa, vamos a suponer que llega Zuckerberg. Pues para entrar al bungalow de Zuckerberg no entra cualquiera y no cualquiera va a ir a tomar champaña al bungalow de Zuckerberg, mientras que en el sleeping bag de enfrente están tomando agua de la llave, bueno, no de la llave, de la botella, pues. Pues se supone que sí, se supone que tú puedes, o sea, tú puedes ir a donde sea. O sea, y ese es el tema un poco de los disfraces, como que la gente muy millonaria o los artistas van con este disfraz para que nadie lo reconozca y puedan estar como en el mismo ambiente. Un poco de ética es, a ver, si yo estoy en un campamento de 20 personas, no vamos a ir las 20 personas a pedirle comida a alguien, sino que vas de dos en dos para, o sea, sin ser abusivo. Es un poco de eso. Entonces, se supone que es una fundación sin fines lucrativos y el año pasado con el dinero que recaudaron, compraron una reserva de 8 mil hectáreas para que viva una comunidad ahí. Pero al final sí sigue siendo un poco negocio, pues por algo le están invirtiendo gente tan importante para que vayan y estén en estos lugares. Al ser en el desierto hay muchas tormentas de arena, ¿no? Entonces también parte del disfraz son los goggles y pueden pasar horas sin verse las manos por la arena. Entonces, como que también son muchas críticas. ¿O por las drogas? O por las drogas. O sea, puedes andar desnudo, puedes andar drogado, puedes compartir o pedir droga o simplemente vivir en paz. Hay niños, decía Sabel que en la mañana hay niños jugando y caminando con sus familias. Niños, además, pues digo, con una educación muy moderna, muy disruptiva y en la noche, pues cada quien sale y se la pone como quiera. Mis mejores amigos que tuve oportunidad de ir, lo que yo le agradezco impresionante es que es tantas las miles de personas que asisten que realmente es toda una ciudad. Entonces, sí hay los stages para los conciertos y demás, pero hay lugares retirados donde la gente está viviendo como en cualquier colonia en paz. Comunas. Comunas, sí. Llegas, sí, hay una camper con el toldo extendido, se hacen caminos, la gente va en bicicleta y sigue andando y andando. De repente le dio sed, oye, ¿me das un poquito de agua? Claro que sí, amigo, toma, abrazo, todos nos queremos, todos nos amamos y sigue tu vida, ¿no? Es una vida hippie, ¿no? Bueno, las ciudades también, lo que tengo entendido es que también, pues, si tú vas a ir con tu familia, hay como una ciudad específica más como para actividades para niños. Luego hay otra como más europea. Hoy estaba checando cómo comprar los boletos, porque ya están a la venta y además vuelan los boletos. El año pasado fueron 200 mil asistentes al concierto. Entonces, se hace un medio círculo y a la mitad del medio círculo se pone este hombre donde al final del concierto se quema y no dejan rastro, o sea, se llevan absolutamente todo. O sea, se acaba el Burning Man y no dejan nada, ni una tierrita. Y, ¿cuál es el objetivo de hacerlo? O sea, es aprender a vivir en una comunidad hippie. No termino de entender, acaban de hacer algo muy similar en Bahamas, que fue un fracaso, donde la gente iba a dormir en superhoteles que no hoteles, llegabas en aviones privados, que luego llegaron charters. No había suficiente infraestructura, el gobierno de Bahamas tuvo que cancelarlo. Y, bueno, evidentemente aquí han ido creciendo poco a poco, pero ¿quién provee de electricidad para los conciertos? ¿Quién provee de asistencia médica? Debe de haber algo de seguridad, no puede ser que nada más llegues y nunca falte el asalto. Ese es el FI para que haya esa infraestructura. O sea, los campamentos que van puestos, o sea, como el de Mark Zuckerberg o los de Google o así, ellos son los que son responsables de llevar a su propio chef, de llevar a su propia agua, o sea, todo, absolutamente todo, para que funcione bien por lo que estás pagando. Los que se van a una casa de campaña, pues ahora sí que se van en ese plan, porque así van. Los organizadores del festival lo describen como un experimento en comunidad de autoexpresión y autosuficiencia radical, de cómo sería una ciudad sin política, sin religión y sin dinero. Y lo que se aprecia dentro del festival es... Pues como Veracruz, más o menos, ¿no? Pues bueno, nada más destaca de cuántas preocupaciones... O sea, destaca las preocupaciones, cómo se desaparecen las preocupaciones de las personas y del estrés estando ahí. ¿Tú irías? No sé, no. Todavía no estaría en repa. ¿Tú irías sin duda por ahí? No, no, yo me iría disfrazada. ¿De qué? Pues van como hippies, con abrigos de pieles, con gogles de esquiar. En el día llegan a 55 grados de calor y en la noche llegan a menos 5, pero es lo que se pierde del festival. ¿Qué te dicen? Aprende a sobrevivir y divertirte, pero si tú te estás quedando en estos camps de lujo padrísimos, pues te da calor, vas y te metes a tu cuarto con aire acondicionado, ¿no? ¿Y dónde compran los boletos? Los boletos están en la página oficial burningman.org y ahí... Burning como burn, B-U-R, escribe. B-U-R-N-I-N-G y man de hombre, M-A-N, punto org. B-U-R-N-G y ahí está toda la información sobre la comunidad, sobre los voluntarios también para recoger, para ayudar a recoger esta ciudad. Cuando empieza... Ah, porque además también puedes comprar los boletos por días, o sea, a lo mejor en los 8 días es un exceso, entonces te puedes ir 3. Y ya también hay muchas agencias de viajes donde lo hacen, si quieres llegar al desierto, pues, en cochecito, los coches de estos que pueden ser hongos o plátanos, o sea, tienen esa estructura. ¿Cómo, cómo, cómo? Los coches para moverse dentro de la ciudad tienen estructuras, o sea, no es el coche normal. ¿No es un Polaris? No, 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 no. Son, o te digo, como cohetes, naves, o sea, cualquier nave espacial o algún plátano, algún hongo, como de Mario Bros, hazte cuenta, para moverte dentro de la ciudad y poder conocer un poco más. Hay maratones también. Y las agencias de viajes también ya lo están haciendo, tu paquete puede incluir ya llegar en jet privado para no agarrar camión, para llegar al desierto y todo eso. Entonces, llegas en jet privado, te disfrazas, te gastas entre 500 dólares si vas a lo pobre y 25 mil o 30 mil dólares si vas de rico, más tu jet, más tus amigos, más lo que se tomen. No, ya lo llevas. Por eso, o sea, bueno, alguien pagó, alguien pagó llevar la champaña, llevar a Bele. La victoria del caso, cuando dices de vivir sin dinero y sin tal, pero todo el mundo llega cargado de algo que debió de haber costado algo porque no fue lo que te dio en el desierto la madre naturaleza, ¿no? Sí, yo quiero, y sobre todo en el desierto, ya quiero ver a Elon Musk, si no va a llegar y ahí está el camper de Elon Musk Tesla, ¿no? Que se le levantan, o que aterriza, que es un dron. O sea, a mí me parece un poco… Le he escuchado el aire acondicionado y el breeze de humedad. A mí me parece como una mamada, la verdad, pero no hay otra. Bueno, ¿dónde te escriben, Mariana? Me pueden encontrar como Marianis Vázquez en mis redes sociales. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Vamos a Noticias e Informe Vial y volvemos hoy. Soy Eddie Warman, siempre 88.9.